1, 2, 3 que tal amigos sean ustedes bienvenidos una vez más al canal como ven tenemos la 250 desarmada porque? porque estamos renovando lo que son nuestra iluminación en este caso son las que tenían antes igual se las vamos a dejar en este caso nos acaban de llegar lo que son nuevas lupas igual son de la marca X1 igual esos que tenemos ahí son X1 de esa marca me salieron muy buenas ya llevo 5 meses con esas lupas y no me han fallado en este caso le vamos a meter un poquito más de iluminación ahora estas lupas también las traía mi 250 Z también se las recomiendo estaré dejando por la parte de arriba lo que es la captura de la compra de esas lupas igual la captura de esas lupas igual se las voy a dejar por la parte de arriba para que ustedes puedan comprarlas ahora ya podemos ver aquí más de cerca lo que es el proyector o lupa como le quieran decir en este caso viene con su base tenemos lo que es ámbar tenemos lo que es blanca y tenemos lo que es también un foco rojo en este caso pues eso no lo vamos a conectar no lo vamos a dejar conectado lo que es la luz ámbar y blanca ahora amigos en este caso pues yo ya tengo conectado lo que son los cables ahorita les voy a enseñar cómo conecté en este caso pues a mí YouTube no más me da 200 pesos al mes así es que no alcanzó para el elevador y pues ahora les voy a enseñar cómo tengo conectado yo mis lupas en este caso pues tengo lo que es un portafusible ahorita también les voy a dejar la captura por la parte de arriba ahí tengo lo que es un fusible de 10 amperes de los rojitos en este caso compré cable en lo que es el estere y aquí tengo conectado pues un cable negro que es la tierra y por la parte donde está lo que es el fusible pues es la corriente, el positivo de batería y que va por todo por la parte de atrás y aquí tenemos lo que es la corriente de batería y aquí tenemos lo que es la tierra ahora por la parte de aquí pues tenemos lo que es un botón de dos pasos primera y segunda en este caso pues ahorita vamos a conectarlas ahora en este caso de motos de baja cilindrada está siempre colocado así traigo las líneas de negativo y positivo desde la batería y lo que es mi portafusible les vuelvo a repetir ahorita les dejo la captura ahora vamos a empezar a instalar nuestras exploradoras ahora amigos en este caso vamos a ocupar lo que son unas bases para que agracen lo que es el slider en este caso por la parte de arriba les voy a dejar el link o la captura para que ustedes compren el producto para poder instalar lo que son este tipo de exploradoras ahora en este caso pues yo hice unas bases para mis exploradoras con todo el desperdicio que tengo ahí en este caso para hacer lo que es la abrazadera del slider ocupé lo que son unos anillos que vienen lo que son los tripoides de los carros donde van las juntas homocinéticas ocupé uno de esos anillos y lo corté a la mitad en este caso aquí tiene lo que es un cacho de cámara para que no dañe lo que es el slider y pues tenemos lo que son los orificios igual es el anillo de un tripoide de carro ahora que más vamos a ocupar vamos a ocupar lo que es un tornillo M6 por 4 centímetros de largo son los que vamos a ocupar para sujetar lo que son nuestras bases ahora es tiempo ya de colocar mis bases ya tengo mis dos tornillos voy a colocar voy a colocar lo que es mi tuerca lo vamos a acomodar en lo que es la orilla en este caso mis bases pues las pinté de rojo porque no tenía pintura negra así es que por eso las pinté de rojo ahora sí que reciclamos todo nuestro desperdicio ahora en este caso nuestras bases las vamos a dejar parejo nos agachamos y las acomodamos ahora sí pues el apriete lo dejamos donde ya se sienta duro y quedaron bien macizos lo que son nuestras bases recuerden hay que colocarle lo que es un cacho de cámara ¿para qué? para que no transmita la delegación del motor hacia nuestras luces ahora es tiempo de colocar ya lo que es nuestra exploradora en este caso recuerden que esos tornillos no más van al llegue ¿por qué? porque ahorita vamos a ajustar lo que son nuestras exploradoras las colocamos ahora por la parte de abajo ahora por la parte de abajo pues hay que colocar lo que es nuestra rondana de presión y vamos a colocar nuestra tuerca ahora en este caso vamos a sujetar lo que es la cabeza del tornillo por la parte de abajo y vamos a apretar lo que es el tornillo para esto hay que más o menos nosotros con la vista hay que tratar de colocar derecho lo que es la lupa apretamos ahora por qué les digo que estos son hasta el final porque con estos vamos a ajustar lo que es la altura de nuestros proyectores ahora amigos ya nos encontramos en lo que es la parte de las conexiones en este caso el botón que les voy a dejar con la captura tiene lo que son tres cables uno azul que es de entrada en este caso es el rojo que viene de positivo de batería y tenemos aquí lo que es café comúnmente como medias y negra como altas en este caso tenemos lo que es el cable negro que es negativo de batería en este caso yo voy a conectar así voy a conectar lo que es mi amarillo a café y voy a conectar lo que es mi blanco a altas en este caso voy a accionar lo que es mi botón blanco y amarillo cambiamos 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 ahora algo que les voy a comentar sobre estas luces y por las que tengo ahí abajo es de que si es un poquito de diferencia o si es demasiada la distancia en lo que es la proyección de la amarilla y la blanca en este caso estas luces van para que se coloquen en lo que es la parte de arriba de la moto o sea deben ir lo más arriba que se pueda para que para que al momento de que tú pongas tus altas o sea blancas taló en bien y las amarillas igual te las proyecte en este caso como van en la parte de abajo del slider yo al momento de activar lo que es mi luz blanca me va a proyectar bien pero al momento de yo prender la amarilla o el ámbar como ustedes le quieren decir la proyección me la va a dejar hasta abajo por lo cual entonces por más que ajustemos no va a quedar y la única manera de que estas luces o sea aproveches lo que es la blanca y lo que es el ámbar es colocarla en la parte más alta de la moto es una aclaración que les quiero decir para que después no anden ahí reclamando que por más que la ajustan no pueden ahora como vamos a hacer con la otra exploradora en este caso vamos a pelar aquí para descubrir los cables y nos vamos a agarrar de ahí y bueno amigos ahorita está lloviendo demasiado si no les iba a enseñar que tanto iluminan lo que son estas lupas así es que pues entonces la calidad de iluminación se las estaré dejando por instant les voy a estar subiendo lo que son unas fotos de como ilumina ahorita está lloviendo así es que vamos a dejar para más adelante lo que es la muestra en este caso pues ahí todo me falta encintar arreglar bien los cables en este caso pues hay que colocar cinchos en lo que son el slider ahora para los que son nuevos en la mecánica pues les quería como ajustar lo que es su iluminación pero como les digo está lloviendo demasiado y pues como recomendación lo que les voy a decir es que primero ajusten lo que es el faro principal ya que una vez tengan ajustado lo que es el faro principal con eso ustedes van a encender la exploradora y van a mover hacia arriba o hacia abajo sus lupas con eso ustedes van a poner altas y bajas con eso ustedes se pueden guiar para poder ajustar correctamente recuerden no hay que alzar tanto las lupas que no proyectan tanto hacia arriba porque si no pueden encandilar a los demás automovilistas así que hay que respetar a los demás así es que por favor no suban tanto lo que es la lupa para que no encandilen a los demás ahora en este caso este tipo de lupas no encandilan no encandilan demasiado o sea es un uso normal no son de esas que te encandilan y no alumbran nada así es que en este caso alumbran bien y tampoco encandilan pero aún así hay que ajustar bien lo que son los proyectores para que no encandilemos a los conductores y pues hasta aquí queda el video amigos ya solo faltaría terminar de armar espero les haya gustado el video fue un video un poquito corto para que ustedes más o menos se den la idea de cómo instalar lo que son sus exploradoras a su 250Z de eso